Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado de este jueves de Redes Super Chat. Llamadas telefónicas e intercambios. Bien. Este sábado concluye el reinado de Cheinís Palacios Cornejo. Nuestra belleza nicaragüense que se convirtió en belleza universal en el 2023. Veamos cómo informa de este tema La Voz de América. Este sábado concluye el reinado de Cheinís Palacios como la Miss Universo 2023, quien se convirtió en la primera nicaragüense en ganar el certamen de belleza. Cheinís Palacios Cornejo ha cumplido con éxito y excelencia su misión histórica como la primer mujer originaria de Nicaragua y de Centroamérica que ostenta la corona de Miss Universo. Con más de 30 países visitados, se convirtió en la reina que más ha viajado por el mundo. Sin embargo, al único país que no pudo regresar fue al propio. El gobierno de Nicaragua ilegalizó la franquicia de Miss Universo y expulsó del país a sus representantes. Ser exiliada y estar obligada a estar exiliada en un hecho de su vida tan importante. Creo que para ella hubiera sido significativo el hecho de poder haber recibido el abrazo de las y los nicaragüenses, haberse sentido recibida como Miss Universo en Nicaragua. Mientras medios internacionales destacaron su historia de superación, medios gubernamentales acusaron a la Miss Universo de pertenecer a la oposición. Me parece sumamente injusto porque no le veo nada político en un concurso de belleza. En tanto, los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos y Costa Rica fueron los únicos que pudieron festejar a su reina de belleza. Cheney Palacios entregará su corona este sábado en México, donde se elegirá a la Miss Universo 2024. Donaldo Hernández, Voz de América. En realidad, es un sabor agridulce que hemos estado experimentando desde hace un año. La joven, que ahora tiene 24 años, no solo le regaló al país la primera corona mundial de belleza universal, sino que nos regaló en aquel momento y durante su reinado, en diferentes etapas, una inmensa alegría, la alegría y la felicidad de ser nicaragüense, el patriotismo, tener esperanza y también aspirar siempre a la libertad. Visitó, como ustedes escuchaban, 31 países y se convirtió en la reina más viajera en la historia del certamen. Pero, en contraste, también fue y es la única Miss Universo que no pudo volver a su país para celebrarlo con los suyos. Solamente escuchemos aquel momento en el cual hace un año el grito de Nicaragua en cada una de las etapas que iba superando Chaynis se escuchaba en el escenario en el cual fue coronada como la mujer más bella del universo. Nicaragua 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 Orgullosa de ser nicaragüense y mostrar su bandera azul y blanco y decir Chaynis es nuestra, es nuestra belleza nicaragüense que se convirtió en belleza universal. Y ustedes recuerdan aquel momento hasta un comunicado sacó la dictadura y fue Fidel Moreno a la casa de su familia a saludarla. Después llegó el sapo, el mutante, que jardía y que sapo, Enrique Armas a dejar un un ramo de flores rojinegros. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso, no? Y es que desde el mismo día de su elección Chaynis Palacios se convirtió en algo incómodo para la dictadura porque la salida de la gente de manera espontánea a las calles con bubucelas, tocando el pito de sus vehículos, sacando sus banderas, fue visto desde la dictadura como algo que calificó de golpismo destructivo. Imagínense ustedes. Golpismo destructivo. Déjenme decirles, y lo repito una vez más, que para mí lo que ha ocurrido desde que Chaynis salió fue el rompimiento de un acuerdo que había para que ella representara a Nicaragua y que tratara de vender hacia afuera que el país estaba bien. ¿Y en qué me baso para esto? Y me he basado, y lo vuelvo a repetir otra vez. La salida de Chaynis en el aeropuerto día antes del evento en el que fue coronada no hubiese sido posible si la dictadura no daba espacio para ese tipo de manifestación y menos en una terminal aérea. Entonces me parece a mí que al final había un acuerdo de vender a Nicaragua en paz, en tranquilidad, en normalidad y ella no, por lo que ella sentía además que anduvo en las manifestaciones del 2018, ella no se sentía cómoda haciendo eso y cumplió con su trabajo de ser una joven aspirante a ser mi universo vendiendo a Nicaragua pero vendiendo a Nicaragua como el país bello que tenemos sin echarle flores a ninguna dictadura y sin ponerse a la par del discurso almibarado y falso de que todas las cosas están bien y que todo está normal. Eso me parece a mí que tuvo como resultado un cortocircuito un chispazo que terminó con el acuerdo que de nuevo, repito esto es una percepción mía y la he mantenido desde que ocurrió de la salida en el aeropuerto eso denotaba que había una complacencia una complacencia con la joven que pintaba desde antes de salir de Nicaragua como una de las que podía avanzar a estar dentro de las 20 después dentro de las 10 y de ahí el top 10 famoso que era el que tenía la 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 compañera de Juan Coca y que se podía romper aquella barrera de las 10 de estar entre las 10 más bellas bien solamente días después de que Cheinís Palacios fue electa creo que el segundo día o creo que fue esto fue porque eso fue un sábado el lunes esto fue lo que dijo Murillo que frustrada de ver como la gente salió en la calle y como la gente perdió el miedo de sacar la bandera y demás comenzó entonces una campaña para desacreditar a la joven diciendo que los opositores querían utilizarla para unos fines que no eran los del certamen y Murillo nunca estuvo en realidad contenta porque luego Cheinís no estaba haciendo lo que ellos esperaban que hiciera ayudarles a normalizar el país cuando habló de su triunfo incluso dice una bonita muchacha cuando en realidad si el concurso de mi universo escoge a la mujer más bella del mundo no es porque Cheinís era una bonita muchacha sino porque era la mejor de las que estaban participando pero escuchemos a Murillo como se refería con la amargura que le corresponde cuando no está contenta con algo al logro de Cheinís y como estaba molesta porque la gente había salido a la calle y desde fuera se decía que bien que los nicaragüenses decidieron en medio de toda la represión y el estado policial de facto manifestarse y celebrar el triunfo de la misma universo de origen nicaragüense que los vanidosos locos malos dejen de aprovechar tanta belleza alegría y talento nicaragüense que dejen de manosear los merecidos triunfos de una bonita muchacha para esconder su insignificancia e incapacidad y enturbiar con sus ridículos y cursos y delirios nuestra bendita agua así de abargada estaba con Cheinís después vino una persecución brutal la destrucción de la franquicia de Miss Nicaragua que la tenía Karen Celeberti Karen Celeberti no pudo volver Cheinís no pudo volver cuando llegaron las maletas de Cheinís las decomisó la policía ustedes se acuerdan de todo esto y Celeberti no pudo volver a Nicaragua su familia fue secuestrada le quitaron la franquicia una cosa espantosa Cheinís se quedó fuera del país no pudo volver inmediatamente y también no podemos olvidarnos del mural que se quería pintar en honor a ella secuestrados los que lo hicieron personas que la apoyaban en las redes también fueron secuestradas y que era lo lamentable de esto que teniendo Cheinís la voz para lamentar esta situación nunca lo hizo y eso hay que decirlo hay gente que dice no le correspondía pero si en realidad voy a ponerlo de esta manera si en realidad alguien está haciendo un mural por mi triunfo y esa persona es secuestrada por hablar de los muchachos de este Lee pues lo mínimo es pido a las autoridades de Nicaragua con mucho respeto que liberen a las personas que querían hacer un cuadro para en mi honor eso no le va a traer ningún problema porque está pidiendo con todo respeto que se respete valga la redundancia verdad el arte y que si cometieron algo que no era correcto para la dictadura pues que tengan que hagan a un lado eso y que lo libren nunca hizo eso y yo creo que le correspondía hacerlo estoy diciendo las cosas a un año que se va a cumplir este sábado y que va a dejar el cetro por eso estoy haciendo este recorrido pero no solamente eso yo siento que de una u otra forma había una negociación doña Níquel para que ella volviera había una negociación pero esa negociación nunca nunca cuajó a tal punto que fue Amne la dueña de la franquicia Més Universo la que dijo públicamente de que Chainiz estaba imposibilitada de volver a Nicaragua es más y que su exilio era indefinido es más escribió esto en su cuenta de Instagram en las cuentas de las redes sociales eres uno de los mayores ejemplos de la niña mariposa con las alas rotas que nunca se rindió ante las malas acciones irrespetuosas y crueles intenciones de cualquier autoritario trabaja duro para cuidar de tu madre y de toda la familia que ahora están fuera de tu patria eso fue lo que escribió la dueña de mi universo ese mismo día lo borró de sus redes y todo así indicar que fue casualmente por solicitud de Chainiz Palacios insistió en que no estaba desterrada una y otra vez y que preparaba el regreso a Nicaragua pero eso no pasó y si hay algo que yo debo decir también es que me dolió que tratara de decir que los medios mentíamos en ese sentido porque los medios lo que miramos es que era imposible su regreso como lo ha sido y al final tendría que ser entre hoy en la noche mañana durante el día o el sábado por la mañana siendo Miss Universo lo cual veo verdaderamente difícil no imposible pero verdaderamente difícil yo sí resentí de alguna manera esto que tratara de decir que los que hablábamos de que estaba exiliada y que no podía volver mentíamos recordemos lo que decía cuando le preguntaban cuando iba a volver a Nicaragua estamos en preparativo para llegar a mi hermoso país si ustedes se imaginan tenemos una agenda apretadísima que no hay muchos compromisos entonces se está dejando su espacio para poder compartir con la comunidad nicaragüense en el pueblo y en el pueblo bueno quiero informarte que no estoy exiliada quiero informarles a todos los medios acá que no estoy exiliada las puertas de mi país están abiertas para ir a celebrar con todos los nicaragüenses y no volvió y yo hubiese querido que volviera lógicamente doña Deikel también usted que me está viendo también ver la algarabía del pueblo nicaragüense recibiendo a Cheinise en el aeropuerto y por donde fuera no pasó hay gente que dice era su trabajo sí y lo puedo comprender pero de cualquier forma la realidad fue imponiéndose 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 hasta hoy no volvió a nicaragua si está exiliada su familia está fuera del país y no porque ella no quiera volver es porque simplemente no puede volver pero si hay que decirlo nuevamente que es que el tratar de hacer quedar mal a los que decíamos que no era posible volverla a ver en Nicaragua con la banda y con el cetro de mi universo eso ahí está y este el tono de la última intervención decía que estaba molesta cuando se le preguntaba por esto las puertas del país están abiertas pero nunca logró pasar por ellas con el cetro de mi universo y eso hay que decirlo y eso hay que decirlo visitó de nuevo más de 30 países lo más cerca que estuvo de Nicaragua fue Costa Rica y ahí los nicaragüenses la recibieron aquí en Miami también se le agasajó siempre se sentió orgullosa de ser nicaragüense y eso hay que decirlo decir el temple la labor la laboriosidad el empeño del nicaragüense el trabajo del nicaragüense la raza nicaragüense que es muy propia dice Anacelia voy a leer Anacelia Cabrera tú sabes que ella tiene más familia y que no puede abrir la boca tú solo hablas y hablas pero no estás aquí y el que quiera pintar o hablar de ella sabe que teníamos tenemos un bozal y usted cree Anacelia que yo no tengo familia en Nicaragua y yo aparezco todos los días aquí y yo me juego todos los días aquí el riesgo de que pase algo con mi familia y yo no soy mi universo soy luis galeano periodista sí periodista nicaragüense que tuvo que irse de su país al que le quitaron la nacionalidad al que lo desterraron y le han robado su casa pero yo he asumido las consecuencias de mi trabajo y yo respeto muchísimo su visión pero yo también tengo familia o será que mi familia me vale madre a mí diría yo no usted pensaría que mi familia me vale madre a mí pues está equivocada pero tengo que decir o entre decir la verdad y tratar de que usted recupere su libertad también o callarme y que las cosas sigan tal cual y que la dictadura gane gane lo que busca ganar imponer su narrativa e imponer que en el país los que mandan son ellos y no hay manera de que eso cambie dice Maribel Ortiz Shane es cosa del pasado no debieran darle tanto espacio si ni se lo merece porque ella y su familia viven en Estados Unidos y no necesita estar callada porque el que calla otorga yo respeto esa posición también pero estoy haciendo un recuento sobre lo hermoso que ha sido un reinado de una nicaragüense la primera y no sé cuándo va a haber otra mi universo nicaragüense lo hermoso que ha sido para el país tenerla y no tenerla es una reina que se quedó sin tierra porque no pudo volver a su tierra ha sido reconocida por la revista people por la revista forbes ha sido calificada como una de las mujeres más importantes e influyentes su empoderamiento femenino y con énfasis en las niñas la salud mental y el tema de la ansiedad vivida por ella misma han sido parte de lo que ha dicho y ha divulgado por donde ha circulado en sus viajes por el mundo y eso es positivo es hermoso es un ejemplo de lucha de sobreponerse y de demostrar que se puede alcanzar lo que uno lo que uno busca que hay metas que uno se traza y que las puede alcanzar con empeño con persistencia con fe y ella lo hizo y hay que reconocerlo y hay que decírselo grande Chainiz nos sentimos orgullosos de tu trabajo pero eso no significa que tenemos que voltear la cara y no decir las cosas que no están bien tampoco creo que tenemos que decirlo fíjense ustedes que Murillo todo el tiempo ha estado envenenada envenenada porque ella no hizo lo que ellos aspiraban que hiciera a tal punto que se creó unas reinas nicaraguanas reinas nicaraguanas embajadoras de la belleza de nicaragua dice Antonio González antes de seguir lo que pasa es que ella tenía la esperanza de regresar al país y eso no le permitía decir que estaba exiliada la verdad que ha sido y es un gran orgullo para nicaragua indudablemente Julia Cavistán sus razones tendrá la mujer las tiene seguro que sí seguro que sí no hay duda pero eso no significa que no podemos decir nosotros los claros y los oscuros lo brillante lo lindo lo maravilloso los claros y los oscuros que también lleva esto aquí está cuando incluso Murillo descalificaba cualquier cualquier atisbo de certamen de belleza porque para ella cualquier certamen de belleza que se monte en el mundo fuera de Nicaragua son son intentos de vender falsedades y alteraciones porque para ella solamente lo que produce Camila Antonia y su grupo de mentecatos eso es lo que vale veamos cómo descalificaba cómo chifleteaba a mi universo a mi Nicaragua y a todo lo que pasó con Cheinís Palacios porque para ella ese concurso de las embajadoras de la belleza nicaragüense que son las embajadoras de la dictadura ese es el que valía más veamos precisamente ese es el sentido de este certamen elevar visibilizar lo que somos los nicaragüenses luchadores y trabajadores bendecidos bendecidos con belleza física y belleza espiritual y además orgullosos de nuestra condición de trabajadores de luchadores no necesitamos alimentar mentiras falsedades falacias felices contentos de estar promoviendo estos reinados que son de verdad aquí no hay falacias aquí no hay invento aquí no hay manipulación aquí no hay perversión aquí hay paz falacia invento manipulación para ella todo eso es lo que pasó con mi universo chenice palacio dolida hasta lo más profundo porque no lograron doblarle el brazo en lo que ellos pretendían quisiera que vendiera a esa nicaragua como lo normal como la linda como la la tranquila en la que los derechos humanos se respetan y que todo lo que decimos aquí es parte de un espejismo o de pósimas que tomamos nosotros para alucinar como lo hace ella no siempre la tuvo entre ceja y ceja y dice Julia Cavistán sinvergüenza esta la sinvergüenza es esta pero además mencionaba que quizás el contrato con la con la organización no le permitía hablar de temas políticos eso no es cierto porque lo hizo al hablar de Donald Trump en Telemundo en una mesa la mesa caliente que se llama en una mesa en la que debatían con un Eduardo Berastegui algo así creo que así se llama que apoyaba a Donald Trump ahí ella no tuvo ningún reparo en pronunciarse en contra de Donald Trump diciendo que la política migratoria de Trump era era nefasta o no nefasta pues la palabra no ocupó nefasta pero que era muy dura y que pues por tanto habría que pensar si se apoyaba o no al candidato republicano eso generó controversia por supuesto que generó controversia ¿por qué? ¿por qué? porque ¿cómo es posible que hables y hay gente que dice pero es que si te preguntan vos respondes ¿y cuántas veces le preguntaron por Nicaragua? y no respondió pero es que el tema era de Estados Unidos sí pero Nicaragua está en los titulares del mundo cada vez que ocurre como lo que pasó hoy el destierro de otro obispo bueno de nuevo vuelvo al tema de los muralistas que era relacionado directamente con ella entonces es polémico si es polémico dice pero ustedes quieren que a huevo a huevo quieren que hable de lo de Nicaragua teniendo un cargo de embajadora de la belleza universal pero además de eso habiendo participado en las marchas sabiendo lo que pasa en Nicaragua por lo menos una vez en todo el año doña Diquil en todo este año por lo menos una vez que hubiese dicho quiero hablar de lo que pasa en mi país y pido respeto a las libertades y a los derechos humanos de los nicaragüenses ya el cristal se había roto con Asesínica y con Ortega que más podía pasar su familia más cercana afuera y vuelvo y repito porque los que dicen si como vos estás allá si yo estoy aquí pero igual tengo familia en Nicaragua o sea no estoy acá tratando de descalificar la labor de una joven extraordinaria que ha sido víctima también de la crueldad de la dictadura pero tampoco quiero desentenderme de las cosas que pudieron haberse hecho mejor teniendo en cuenta el peso de nuevo Forbes la revista People aparecía en portadas en los medios más importantes una delegada de la salud del empoderamiento femenino con énfasis en las niñas la salud mental y el tema de su ansiedad como lo ha manejado es decir todo eso es importantísimo y es valiosísimo pero una vez tuvo no ese es mi criterio por lo menos una vez como lo ha hecho por recibir un ejemplo el Papa Francisco una vez dijo guarangos a los criminales del Carmen y eso bastona para que todavía nos dé vuelta en la cabeza el término son nazis parecen de los comunistas del comunismo del siglo pasado son para decirlo de alguna manera una dictadura guaranga nunca se nos olvidó una vez digo yo entiendo de nuevo a quien estaba protegiendo como porque entonces de nuevo yo cierro este caramanchel y cerremos todos los que estamos luchando por Nicaragua desde fuera cerremos el caramanchel y no digamos nada ya está no nos metemos en problemas y la dictadura se sale con la suya se sale con la suya entonces ese es un tema que creo yo que debemos de de saberlo manejar que debemos de saber también administrarlo porque las pasiones las pasiones y las simpatías a veces nos hacen olvidarnos de que tenemos que ser racionales y hablar bajo el raciocinio de las cosas que son correctas y las que no son correctas está haciendo un libro si está haciendo un libro un auto un autobiográfico ahí va a describir según lo que ha dicho su camino hacia la corona y también podría contarnos lo que ha vivido en el silencio ahí en eso que está preparando para más adelante lo que yo de nuevo creo que pudo haber aprovechado de mejor forma es la plataforma que se le brindó al alcanzar el centro más importante de la belleza universal para que por ejemplo en una de las ocasiones no en cada parada pero en una de las ocasiones decir saben que yo si quiero hablar sobre lo que pasa en mi país y quiero hablar de las libertades en el mundo de los derechos humanos en el mundo de los derechos de las mujeres de los derechos de los niños de los derechos y las libertades de expresión de concentración y de nuevo van a decir algunos si pero es que no era su trabajo por supuesto que podía hacerlo si habló de trauma acá podía hablar de cualquier cosa quedó demostrado al final quedó demostrado al final la escucho la escuchamos la escuchamos la escuchamos ya que no tuvo la oportunidad de hablar de alzar la voz por su país con banda de Miss Universo ella queda como una como una persona importante a nivel universal que puede alzar la voz que puede decir algo espero que ya no esté bajo la organización de Miss Universo ella queda libre con el derecho de decir algo por su país habría que ver que va a pasar una vez que entregue el cetro vamos a ver que pasa dice Frankie riménez temática futil e inútil amigo amiga tiene todo el derecho de despedirse del programa y buscar mejores opciones es parte de la libertad si está aquí es para escuchar para leer y para intercambiar los mensajes de lo contrario tiene todo el derecho de irse por donde vino de cambiar de canal y ver otras opciones buenos días buenas tardes y buenas noches la cita de Chinese Palacios Miss Universo 2023 con Nicaragua está pendiente y la cita de Nicaragua con Chinese Palacios en libertad para celebrar su reinado también va a seguir pendiente ella es víctima de todo lo que ha pasado como lo somos nosotros sin embargo no hay que perder de vista ni hay que cegarse ni hay que ser más pasional que racional ojalá y como dice doña Díquel que una vez que entregue el cetro pues entonces la palabra Nicaragua la palabra derechos humanos la palabra libertades la palabra respeto a la dignidad de las personas de nuestro país vuelva rápidamente en en lo que sigue esta joven bella nicaragüense que nos ha llenado de orgullo que nos ha hecho sentir una alegría muy particular y que cada vez que volvemos a ver y escuchar ese grito de Nicaragua Nicaragua en cada una de las etapas uno lo ve como una película dice que increíble que hayamos tenido un universo y que no hayamos podido disfrutarla en nuestro país como lo merecíamos y este otro capítulo oscuro de la historia de la dictadura que más adelante cuando nuestros hijos y nuestros nietos lo vean a decir ¿en serio pasó eso? sí en serio pasó lamentablemente pasó bien Anita Ballesteros dice es muy duro Luis no creo que eso quiso decir la señora que comentó tu familia nos importa a todos nos importa a nosotros nuestra familia que esta es